La Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó el reto de dar la cara y hacer públicamente el compromiso de no participar en actos de corrupción. La invitación se hizo a cada ciudadano en el Día del Empresario Coparmex 2016 para que se conviertan en agentes de cambio bajo tres acciones. No lo hagas, no lo permitas y si ves que lo hacen, denúncialo. El presidente del Centro Empresarial Jalisco, José Medina, señaló que el objetivo es crear un movimiento. Hashtash da la cara. Aprovechando que tenemos personalidades presentes, invito al licenciado Pablo León Navarro, al calle de Sacón Juan, a que dé la cara y se comprometa públicamente a no participar en actos de corrupción. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, aseguró que la administración de Aristóteles Sandoval, si da la cara, consideró que los avances del Estado en transparencia y gobierno abierto lo demuestran. El expresidente de Coparmex Jalisco y actual alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, admitió que hoy, que está del otro lado, se ha dado cuenta que no es fácil evadir la corrupción. Caemos en distintas tentaciones, escuchamos el canto de las sireñas, diciéndonos una gran cantidad de cosas. Las tentaciones son muy grandes. Es decir, lo debemos de reconocer porque somos seres humanos. Sin embargo, cada vez que esto sucede, es volver a lo básico. Y volver a lo básico es recordar los principios de la la farmacéutica. En el Día del Empresario se entregó el Premio Emprendedor a Elton Osorio Nava por su proyecto Audita, una plataforma que agiliza las revisiones a empresas con ahorros en papel. Nace la idea de otra empresa que tengo, que se dedica al desarrollo de software. Entonces, identificamos que muchas empresas tenían esta necesidad de dejar de hacer sus revisiones al ojo, en papel, en Excel. Y nosotros propusimos una herramienta, una plataforma para hacerlas a través de aplicaciones web y móviles. Entonces, de ahí nace la empresa. Al recibir el Premio Emprendedor 2016, Elton Osorio se comprometió a dar la cara y a no participar en actos de corrupción. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.